El Senado abre el debate en torno a una reforma laboral que reivindique los derechos de los trabajadores. Proponen pago de horas extras y nocturnas a partir de las 6 de la tarde, dominicales y derecho a la huelga. Reglamentar los contratos de servicios y crear el Estatuto de los Trabajadores hacen parte de la propuesta. A cuarto debate, proyecto de ley que busca mejorar condiciones para médicos que hacen la especialización. Senado alerta de propuesta para buscar revivir las cláusulas de permanencia en servicios de telefonía móvil. Unánime respaldo del Senado a la descentralización de la autonomía regional. Aprobada en primer debate la creación de las regiones administrativas de planificación. Preocupación en el Senado por indemnización a víctimas del conflicto armado. Del registro de 8 millones, solo se ha compensado a 600 de ellas. El país tiene una gran deuda social con el Departamento de Amazonas. Así lo afirmó el presidente del Congreso de Efraín Cepeda en el decimoprimer encuentro por la reconciliación. Se necesita conectividad para esta parte del país. A pocas horas de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el Senado reabrió el debate sobre una reforma laboral de fondo y la redacción del Estatuto del Trabajador. Aseguran algunos senadores que ya es hora de reivindicar los derechos de los trabajadores con el ajuste de la jornada laboral. El pago de horas extras y nocturnas a partir de las 6 de la tarde. La contratación de servicios también será revisada y reglamentada para permitir que los contratistas gocen de algunas prestaciones sociales. Desde que se reformó el sistema de horas extras en Colombia, se restringieron los sindicatos con otras figuras como los pactos colectivos o la negociación o implementación del salario mínimo. Por decreto, siempre ha imperado el inconformismo en los trabajadores. Por eso piden desde el Congreso que se revise y plantea una reforma laboral para resarcir los derechos de los trabajadores colombianos. Hay que devolver, como lo hemos intentado aquí en el Congreso, la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que pagarle sus recargos nocturnos después de las 6. Hay que pagarle sus horas extras, hay que pagarle sus dominicales. Yo creo que el país ha crecido lo suficiente, ha madurado lo suficiente. El empresariado nacional es hoy fuerte. Otro punto para revisar en una eventual reforma es la contratación por prestación de servicios, que libra de toda responsabilidad al empleador sobre el empleado. Que hay que reglamentar y reducir la tercerización, porque se planteó como una cuestión excepcional y se está convirtiendo en la regla. Y eso a lo que hace es desmejorar al trabajador. Que hay que cumplirle no solamente al país que está consagrado en la Constitución, el Estatuto del Trabajador. Es una debilidad manifiesta que hoy está y debe haberse legislado en favor de la clase trabajadora para que no existan las famosas discusiones sin saber el marco regulatorio del mismo. Los senadores coinciden en que si se logra esta reforma, en realidad se estaría hablando de paz y cortando la brecha social de los que hacen que la industria desarrolle el país. A propósito de reivindicaciones laborales, un grupo de médicos residentes llegó hasta el Congreso de la República para pedir la aprobación de una ley que cree un salario para ellos. En su mayoría son profesionales jóvenes que pagan millonarias matrículas para su especialización y no reciben ni un peso por su trabajo en los hospitales. Con las batas puestas y acompañados de sus estetoscopios, cerca de 200 médicos residentes se dieron cita en la Plaza de Bolívar para pedirle al Senado de la República la aprobación de una ley que les crea un salario y les mejore las condiciones en que prestan sus servicios profesionales en hospitales públicos. Es inadmisible que médicos graduados, profesionales que nos estamos especializando, dedicándonos casi que de tiempo completo a los hospitales, no se nos reconozca un pago como es debido. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en este momento? Tres salarios mínimos y que se quite el cobro que están teniendo los hospitales a las universidades. Si yo pago 15 millones, casi el 70 al 80% de mi matrícula se está yendo al hospital. En Colombia hay 5 mil médicos residentes que no devengan actualmente un salario. El coordinador ponente de la iniciativa legislativa afirmó que solo basta un debate en plenaria para convertirse en ley de la República. Esta ley busca igualmente a que las universidades tengan contención en los costos de las residencias. Ser especialista en Colombia hay que ser rico, millonario y eso no puede ser así porque estas barreras de acceso dejan por fuera. A jóvenes muy talentosos que podrían ser especialistas, pero como no se les paga y como es tan caro el ingreso, tenemos un grave problema. El proyecto pretende que a un Fondo Nacional de Residencias Médicas ingresen recursos del presupuesto nacional, así como aportes de las IPS, donde los residentes en su mayoría prestan sus servicios profesionales. Las odiosas cláusulas de permanencia con los operadores de telefonía móvil podrían revivir y esta alerta la hicieron varios senadores quienes le pidieron a las directivas de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones explicar esta situación. El Senado alertó sobre el riesgo de revivir las famosas cláusulas de permanencia en los servicios de telefonía móvil. Aseguran los senadores que a través de la venta de teléfonos inteligentes a muy bajos precios y en cuotas, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones estaría buscando amarrar los usuarios a los operadores. Solicitamos no solo los miembros de la Comisión Sexta del Senado, sino también toda la plenaria del Senado, que se socializara ese proyecto de resolución para que no se volvieran a atar a los usuarios en estas cláusulas y que tuviesen que estar amarrados durante mucho tiempo o por varios años. En el proyecto de resolución, la Comisión de Regulación de Comunicaciones argumenta que esta iniciativa tiene como propósito cerrar la brecha digital, permitiendo el acceso a teléfonos móviles con tecnología 4G o superior a un gran segmento de la población. Sin embargo, esto conlleva el condicionamiento del contrato de servicios atado al contrato de compra de equipos. A veces las cláusulas de permanencia sirven cuando a contraprestación, por ejemplo en la renovación de equipos, el usuario ganaba. Pero las cláusulas de permanencia sin que el usuario tenga ningún beneficio, pues no deben existir. El Legislativo citó a directivos de la Comisión para que expliquen en audiencia pública el alcance y condicionamiento de la norma que según algunos pretende revivir las cláusulas de permanencia que ya había eliminado el Congreso de la República. Y critican en el Senado la Unidad Nacional de Víctimas por la lentitud en el proceso de restauración e indemnización. La congresista Sofía Gaviria denunció que de las 8 millones de víctimas solo han indemnizado a 600. Una polémica se ha generado en torno a los dineros para reparar a las víctimas. Senadores, expertos en el tema, aseguran que no se está haciendo bien la tarea y los dineros destinados para ellos se ha invertido en otras cosas, menos en las víctimas. La política de víctimas y atención a víctimas fracasó. 61 billones de pesos gastados, de los cuales solo la sexta parte se puede, reconoce la Contraloría General de la República que efectivamente le llegaron a las víctimas. Ninguna víctima en este país ha sido indemnizada integralmente, como dice la ley. Por eso, desde el Senado se plantea un debate de control político para saber qué pasa con la unidad de víctimas y dónde están los dineros para repararlas. Muchos aseguran que se están muriendo y no han sido reparadas. El país tiene más de 8 millones de víctimas, cuyo pago costaría 160 billones de pesos. Y por eso, pues el presupuesto alcanza para una relación muy pequeña. La verdad es que como están las tosas, las víctimas van a ser indemnizadas después de muertas. Tengo un caso ahora muy reciente de una persona que ya, que inclusive está enferma, que está esperando que le resarzan por la muerte de su esposo y su hijo. Y nadie, no tiene a quién acudir. Está pendiente de fijar la fecha para el debate y desde ya se estableció que debe asistir la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Y sobre este tema, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se reunió en Leticia, Amazonas, con indígenas víctimas de la violencia. Aseguró allá que la reconciliación debe llegar de la mano del desarrollo y la presencia total del Estado. El Departamento de Amazonas cuenta con la mayor extensión territorial del país y según datos del gobierno, solo hay registradas 2.934 víctimas. Sin embargo, líderes indígenas denunciaron durante un encuentro por la paz y la reconciliación en la ciudad de Leticia que las víctimas de la Amazonía son muchas más. Para nosotros es un poco deshonroso decir que en Amazonas hay menos de 3.000 víctimas, cuando nuestra población amazonense indígena, en su mayoría, nuestra población indígena ha sido víctima desde los tiempos ancestrales. Dicen que muchas denuncias no se hacen porque las víctimas no tienen los medios para desplazarse a la cabecera municipal de Leticia. No hay presencia del Estado en estos corregimientos, por consiguiente, no se cuantifica a la fecha la cantidad de víctimas que tiene el Departamento. Aunque el Departamento de Amazonas es rico en biodiversidad, bañado por el río más caudaloso del país y con gran riqueza cultural, carece de medios para que sus habitantes puedan acceder a bienestar social. Para el presidente del Congreso existe una gran deuda del gobierno nacional con el Departamento de Amazonas. La reconciliación es también la presencia del Estado, cómo se hace la reconciliación si no hay servicios públicos, si no hay salud, no hay educación, si por supuesto tienen todas las debilidades en agua potable, alcantarillado, de manera que la reconciliación tiene que pasar por ello. Durante el encuentro por la reconciliación, los amazonenses le pidieron al presidente ser su vocero para que al Departamento llegue la paz de la mano con el desarrollo. El distanciamiento de Iván Márquez de la cúpula de las FARC, la captura de Jesús Santrich y el aparente regreso de alias El Paisa a la clandestinidad abren grandes interrogantes a la implementación del Acuerdo de Paz. Consultamos la opinión de varios senadores. ¿Está en crisis el proceso de paz? Muchos aseguran que sí, por eso piden a toda la institucionalidad brindar el proceso y generar mecanismos para que todo continúe su rumbo hacia el postconflicto. Es inocultable que hay un problema o un conjunto de problemas graves en torno al proceso de paz que ponen en riesgo su avance, pero también hay que decir que el proceso ha demostrado una gran resistencia y una capacidad de superar estas pruebas difíciles. Así que yo confío plenamente en que esta difícil situación se va a sortear. Entonces, ¿a qué se va Iván Márquez al sur del país y alias El Paisa desaparece de la zona de concentración? Algunos coinciden que los organismos de inteligencia deben afinar sus recursos y establecer qué ocurre para evitar un realzamiento o fortalecimiento de las disidencias y evitar hechos como los de alias Huacho. Aquí hay un interés mayoritario, un interés claro de los colombianos y es superar una guerra de más de 50 años, pero para hacerlo lo tenemos que hacer con seriedad, lo tenemos que hacer con institucionalidad y de la mano del Estado. Lo que hay que estar atentos es al hecho de que no vayan a violar la ley, a que no se vaya a cometer ningún tipo de delito, porque en ese caso, con posterioridad al 1 de enero del 2017, ya no le correspondería a la JEP, sino le correspondería a la justicia ordinaria. En los próximos días, la Comisión de Paz del Senado se reunirá para emitir un concepto de lo que se debe y cómo abordar esta crisis en el proceso de paz. Y sobre las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, denunció en el Senado que detrás de alias Huacho estaría operando una poderosa red internacional del crimen organizado. Por su difícil acceso y la grave crisis social que viven los alcances de Nariño, los delincuentes estarían utilizando la frontera con Ecuador para evadir la fuerza pública. Así lo aseguró el senador Jimmy Chamorro durante un debate de control político. Las condiciones son perfectas para que Nariño, para que la costa nariñense, para que el departamento de Nariño se convierta en un paraíso del delito, del terrorismo, de la coca. Los senadores también cuestionaron la coherencia de información que se dio por parte del gobierno colombiano durante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Yo creo que el pueblo ecuatoriano que merece todo el afecto y todo el respeto y el pueblo colombiano necesitan saber la verdad. A su turno el ministro de Defensa aseguró que todo indica que detrás de alias Huacho estaría el crimen organizado internacional. Terminando con Huacho tenemos que seguir jalando la pita porque a mí me da la impresión de que esto llega al crimen organizado internacional. El comandante de las fuerzas militares aseguró que las fronteras no pueden ser burla para los criminales y que los están combatiendo. Por eso Huacho es un síntoma de una enfermedad estructural. Este bandido no está en paz, no está cómodo, está siendo perseguido y no puede dormir cada noche en el mismo sitio. En la frontera estarían delinquiendo grupos como la Guerrilla Unida del Pacífico, la columna Daniel Aldana, de la que hace parte alias Huacho, resistencias campesinas, los sábalos, milicianos, los rastrojos, disidentes de las FARC y carteles mexicanos. La situación en la frontera con Ecuador y la región del Catatumbo fue advertida en varias oportunidades por senadores de la República que hoy reiteran su llamado al Estado para hacer una presencia real y efectiva en esas abandonadas zonas del país. Senadores aseguraron que la situación de violencia en los departamentos de Norte de Santander y en Nariño es crónica de una situación anunciada. Que si llegábamos a una negociación de paz, como efectivamente se logró con la guerrilla de las FARC, pues le correspondía al Estado llegar a acopar esos territorios que iban a dejar las FARC. Lamentablemente eso no se hizo. Pidieron además no discriminar a los habitantes, quienes son víctimas de las bandas criminales. Muy preocupados con los pronunciamientos ahora de autoridades del exterior, que prácticamente se previene para no ingresar al departamento de Nariño. Esto no había sucedido nunca en la historia del departamento. Supremamente, casi que indignados por esa posición. Aseguran que el Congreso le advirtió al gobierno en varias constancias y debates sobre la crisis social que viven los departamentos por culpa del aumento de cultivos ilícitos. Pues venimos hace ocho años diciendo que le pongan atención al Catatumbo, lo hemos escrito y realmente a nosotros nos duele que nuestra región la hayan dejado tan sola. El crecimiento de la droga de dos mil a veinte mil o el típico mil hectáreas es un tema grave. Los senadores le exigieron al gobierno llegar a las regiones con inversión social y no solo con fuerza pública. Pero hoy necesitamos la presencia de la fuerza pública, pero más que la misma fuerza pública, es una alternativa para que se acaben los cultivos ilícitos y una alternativa de productividad para la zona. Senadores cuestionaron el retraso en las tareas de demolición de las estructuras del puente de Chirajara, colapsado por errores de diseño. También denunciaron el alto costo de los peajes en esta vía y que para colmo está en muy mal estado. El Senado le pidió al gobierno cumplir con los cronogramas establecidos para la demolición de las estructuras que sostendrían el puente colgante de Chirajara, colapsado en enero. El plazo del 13 de abril para iniciar la obra fue incumplido. No entendemos cómo, a pesar de que hay una interventoría con posterioridad al derrumbe que demuestra que hubo fallas en los diseños, en la construcción, todavía no se hayan tomado medidas. Nos llevan coviandes de fecha en fecha. Primero dijo que abril, ahora dice que mayo. Lo más grave para los senadores es que después de cuatro meses de la emergencia, el gobierno no tenga claras las causas ni los responsables de la caída de la estructura que dejó nueve muertos. Lo que hemos concluido hasta este momento es que ese puente falló por unos problemas seguramente en el diseño. Son unos errores gravísimos de cálculo, unos hierros que debían venir con determinada fuerza en esta dirección para impedir que se desbaratara la obra, los pusieron en la dirección contraria. Desde los planos venían mal y se construyó tan mal como venían mal las cosas en los propios planos estructurales. Es un error de diseño. El Senado recogió la voz de los usuarios de la vía que se quejan de los altos costos de los peajes para una carretera tan deteriorada y peligrosa. No es justo, es una de las vías por donde pasa una gran parte de la economía que viene del sector agropecuario y minero, energética también que le sirve al país. No solamente es uno de los peajes más caros, sino también una de las vías más inestables. Le hemos propuesto que la multa que se imponga la concesionaria se destine exclusivamente a disminuir los peajes para los usuarios. El ingreso de Colombia a la OCDE o Club de Países Ricos fue aplazado esta semana en París. Para que el país sea admitido, la nación debe cumplir con una serie de requisitos que en muchos casos, infortunadamente, va en contravía del bienestar de los ciudadanos. Pues Jairo Jacome preparó un informe sobre el costo social que implica para el país el ingreso a esta selecta organización europea. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos, OCDE, es una organización de cooperación internacional compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Se ha denominado como el Club de los Países Ricos y al que Colombia está haciendo todo lo posible por hacer parte de él. Pero ¿es conveniente que Colombia haga parte de esta comunidad? Este es un país que tiene problemas institucionales, que hay anarquías, muchas cosas, que está polarizado, que hay trabas institucionales, que hay muchas cosas que no funcionan como uno quisiera. Y obviamente aspirar a estar en la élite de los países de buenas prácticas en el mundo, pues es un derecho, es un privilegio, es una aspiración legítima, pero hay que ir paso a paso. Para pertenecer a la OCDE se tenía que hacer ajustes en ramas del Estado y diario vivir de los colombianos, como la protección a sindicalistas, reforma pensional, derechos de autor, acceso a la justicia, transparencia y corrupción. Entonces, ¿se puede cumplir todo esto o se cumplen estas medidas en el país? Yo veo positivo el ingreso a la OCDE, creo que muestra que hay posibilidades de mayor inversión, de mayor transparencia, de unas relaciones comerciales mucho más sólidas con muchos países que están en el primer mundo. El problema yo creo que es que Colombia internamente tal vez tenga o le falte preparación para algunos temas. Los países que pertenecen a la OCDE deben mantener altos estándares de calidad en todos sus frentes para garantizar mejor bienestar político, social y económico para sus ciudadanos. De lo contrario, pueden ser expulsados. El sueño de las regiones por una autonomía administrativa y presupuestal avanzó en el Senado. La creación de la RAP fue aprobada en la Comisión Primera. Jorge Pulido con el informe. Así es, luz verde a las regiones administrativas de planificación dio el Senado a la República tras aprobar de forma unánime la creación de la RAP. El propósito es la descentralización de autonomía administrativa y financiera. La Comisión Primera del Senado anunció que citará al ministro de Hacienda para que explique la forma como le asignarán más recursos a los departamentos y municipios. Con 17 votos a favor y ninguno en contra, la Comisión Primera del Senado de la República emprendió la hoja de ruta para el fortalecimiento regional, administrativo y financiero. Los senadores afirmaron que el Estado ha centralizado las partidas presupuestales y que los departamentos y municipios necesitan mayores recursos para su desarrollo social y regional. Hay un avance porque se crean las regiones interterritoriales, pero los recursos hay que buscarlos, si no, estas regiones continuarán siendo pobres con pobres. Por supuesto que tienen la facultad de presentar proyectos de gran envergadura y ese ya es un avance, pero la lucha continúa en la plenaria. En Colombia existe un centralismo enorme y los departamentos y los municipios están sometidos siempre, sobre todo en el aspecto económico, a los designios del gobierno nacional. Hacen falta las regiones. El proyecto de ley orgánica que le da vía a la RAP no debe tener vicios de feudalismo o teorías separatistas, advirtieron los congresistas. El problema de las regiones cuando se hace así, digamos, tan de manera exabrupta y sin ninguna confección real en todo el sistema legislativo, es que puede haber brotes de separatismo, como sucedió en España, de donde es copiado idéntico el sistema de la Constitución del 91. Lo que se dice con claridad, doctora Paloma, es que los entes territoriales que la quieran crear la tendrán que financiar. De manera que no vaya a quitarle un peso al presupuesto general de la nación. La Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores expresaron su complacencia por la aprobación en primer debate de la creación de las regiones administrativas de planificación, lo cual constituye un gran paso al fortalecimiento en programas sociales de salud, educación e infraestructura. El Senado de la República da un paso importante a la reestructuración administrativa y financiera del Estado para que se vea reflejado en las regiones. Insisten los senadores que no se puede seguir manejando las necesidades de los departamentos y municipios desde Bogotá. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Nuestra compañera Ana María Sandoval aprovechó el encuentro regional por la reconciliación en Leticia para hablar con los habitantes del Amazonas sobre sus necesidades y el abandono en que los tiene el Estado. Este gran pulmón del mundo requiere con urgencia de protección y sus habitantes de mejores condiciones de vida. Y con esta nota lo invitamos a nuestra próxima misión la próxima semana. Nos vemos, claro que sí. Nos vemos. El departamento de Amazonas es uno de los más ricos en flora y fauna del mundo. Su riqueza natural es incomparable y además posee una gran cultura étnica. Cada día Leticia, su capital, llega en decenas de turistas en busca del soñado verde del Amazonas. Pero a pesar de su riqueza natural, los amazonenses carecen hoy de vías de comunicación aérea, terrestres y fluviales. Leticia, por ejemplo, tiene 22 kilómetros de vías, pero sus calles están llenas de huecos. Muchos huecos en todos lados, al aeropuerto, internacional, centro, en todos lados. Los proyectos nunca lo han sacado. Han dicho que hacen proyectos para las vías y vean, mira qué estado están todavía. Falta ponerle mano, ponerle amor al pueblito. Las personas que hay en este momento en la política no sienten amor por el pueblo. No, solamente están acabando con el pueblo, con el Amazonas. Y cuando llueve, que por lo general puede ser dos o tres veces al día, el peligro de accidentes es mayor. Han habido casos graves, incluso en accidentes de gente que ha perdido la vida. El último caso se reportó hace poco de una niña de dos años que murió por culpa de un hueco. El otro calvario lo viven los habitantes de los 26 pueblos indígenas que están a lo largo del trapecio amazónico. Muchos solo pueden salir de sus resguardos vía aérea, costos que la mayoría no pueden pagar. Un solo trayecto entre 300 y 600 mil pesos y que tienen que hacer cola 15 o 20 días para que les den un cupo aéreo. Pues denuncia a la aeronáutica civil. Están maltratando a la población del Amazonas. De aquí se puede Leticia, Tarapacá, Tarapacá, Río Arriba, son 14 horas. Por el río, bajando el Amazonas, subiendo por la emboscadura del río Putumayo, son 15 días más o menos. Dicen los habitantes que la corrupción y la falta de un plan de ordenamiento territorial es parte del gran problema de la conectividad que vive el departamento. Y en cuanto a lo que tiene que ver el tema territorial, el departamento no cuenta con un plan de acción, con un plan de ordenamiento, es decir, hay un gran limbo jurídico en el ordenamiento territorial del departamento, el cual es un impedimento en términos de poder llevar acciones concretas hacia los territorios y comunidades indígenas. Por su extensión y situación geográfica, el acceso para las comunidades indígenas a la capital del departamento es complicada. Por eso ellos piden a Gritos Conectividad.